yo creo que la vamos a pasar por la ceta a la mona entonces chico y chica chico y chica chico y chica resulta de que los tal pluses o plus hitos como le dice la gente dice de que nosotros vamos a perder nosotros nosotros hemos entrenado hasta el día de hoy una semana una semana prácticamente como seis días más o menos cuatro días porque cinco días porque repetimos la segunda cinco porque llegamos otra vez pasamos el circuito deja entonces ahora ahora nos toca el entreno de cinco juegos son cuatro juegos para cuatro juegos lo que hemos entrenado que el peso muerto el de los lazos de pasar allá y el de la llanta vaya entonces vamos vamos a hacer para eso vamos a hacer un mini combate o sea que el entrenamiento va a ser uno contra uno no ahorita entre nosotros vamos vamos a dividirnos en dos equipos nos vamos a dividir en el equipo amarillo y el equipo verde no vayan a pensar que revancha porque ningún momento va a ser revancha va a ser dos dos equipos nuevos así que vamos a hacerlo así rápido pero les cuento les cuento el equipo ganador de los cuatro juegos el equipo ganador de los cuatro juegos ahora sí ahora ahora el equipo ganador de los cuatro juegos del día de hoy si quedan empate lo vamos a desempatar de alguna manera pero el equipo puede ser con otro juego el equipo ganador del día de ahora se va a llevar nada más y nada menos que premios papá premio premio para eso tenemos unos premios que sapo nos va a decir y tenemos otro que dejó unos suscriptores que creo que fue el día del combate que vinieron si no me equivoco se llamaba pati pati y alex y no eran tres que andaban por acá y la otra bolsa de bolsones pues el carro está creo claro hijo claro los let's pro que toma la foto sí claro que ellos eran unos para pongan así en fila por favor esta mesa para ver que lo que tenemos para por si no cabe esta es una pero esto vamos a ratito está ratito ratito gracias en el suelo mamá en el suelo también estamos diciendo que somos guerreros y andamos buscando asiento las dos ahorita te va a ir a tirar vos vaya entonces tampoco sea más el día el día de combate si no me equivoco vino la estructura y nos dijo vaya están para los bichos dios y esto nos va a lucir para algo que estoy pensando combina con algo con algo combina bien bonito para traer nuestro equipo ahí vaya entonces ajá vamos a ver ya está listo todo el sapo vaya entonces esto de parte si no me equivoco se llamaban pati alex y david o jonathan no me acuerdo si también viene el de los gatitos cuente por favor cuántos son de estos ajá va que te dije a vos que no te fuera a olvidar va alex pati jonathan o david no eran tres pero vamos a ver si esto va a ser el premio para los ganadores y lo demás vamos a ver qué hacemos con ellos allá en la bodega esquina dito a ver desde cuándo porque uno que tenía ahí carísimo por cierto los tenía hace años ya como dos años y la diana me dijo yo lo voy a comprar medio y cuando solo uno cargaba y el otro yo le he visto otro parque los barras porque se va a arruinar lo que le confía eran los que compramos en sanchilla y de 25 dólares y quería que duraran pero igual a mí no me lo compraste lo compraste en amazon prácticamente no 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 las bichas tienen ya un uniforme para el día también que vaya la norma a traer los retos que lo fueron a guardar para mostrarlo aquí es que la que yo los tres que tú son para que la guardaron aparte y sabía y con pantalón viene mi debía yo tenía tu momento de brillar yo tenía que decir algo ahorita de ánimo no me digas que va a salir y vuelto a quemarlo cuando yo cuando ando así la mano yo es por uno de los martes no soy el único que viene así la mona alejandra que más aquí está citado que llegaron que más bien de los martes así mire la angie para allá está ya con la cuca lo que yo le estoy diciendo a esta niña imagínese para que busca va aquella la que te busca busca va aquella que te busca en señales vos hija que estar en el 4k que te dijo oiga 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 entonces ya le hemos y vos te bruta y bajo otra vez va qué barbaridad me vaya de la noticia de la noticia de la noticia de la llamada de Henry de qué carilla dice de la noticia de la noticia de que allá abajo de la noticia 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 que por ahí tu amiga la chiclín nos dijo que cuando anduviste trabajando con ella vos andas perdidísimo en el teléfono que ella cuando te decía vaya Henry dice que le decía vaya a dónde me pongo a dónde me pongo como que eras un principiante y todo por andar en el teléfono entonces entonces la noticia es que para que te abunde el trabajo un poquito más te vamos a tener que pasar allá donde están los editores porque vos una vez lo dijiste yo siento que mucho estoy en el teléfono entonces chivo dije yo vaya si lo admite él sabe que lo va a dejar pero al contrario ajá por dos líneas dice en la serie y decir que por eso no has editado pero toda la serie anduve ayudándole de estar la chiquita solo dos páginas pero en la tarde cuando ellos después reunían dice que hoy estaba libre prácticamente si ahí Henry pero si me usaron como tres veces dos veces no tres y en tres líneas mire ese camarote que está abajo lo vamos a menear y la compudel vamos a ir a poner allí ajá vamos a pasar para la casa madera aunque no le quedaron no 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 lo que tienes que decir también que antes no ganaba lo que ganas ahora papá o sea yo siempre te lo he dicho prácticamente vos tenés dos trabajos tenemos un trabajo normal y un part-time eso es lo que siempre he dicho también a las ocho pero si sentí que no podía estar la blanca esperando otra vez así que voy a decirlo sí claro está esperando ya vaya a entonces entonces chico ahora tenemos acá cuántos personas nueve de parte de pat y álex y no me conocí davido yo no te sé más creo que no tocó yo mío algo así otra vez juntas y sentadas las dos coquita por favor y es a usted usted sabe cómo nosotros somos de 4k se la valemos a ella porque no lleva la dn 4k no dice menos para la alejandra o que se la gane mira que dice ve no para alejandra vaya entonces estas bonitas pero muy bonitas pero muy bonitas mochila me muestra una por favor más la camisa esa va a ser para nada más y nada menos que el equipo ganador para el equipo ganador que salga el día de hoy y de cachiva adidas así que si usted quiere ganarse una bonita mochila de esas o maletín como se llame tiene que luchar tiene que dar lo mejor de lo mejor lo que vamos a hacer no es nada nuevo nada nuevo para nosotros porque ya pasamos cinco días entrenando cinco días aunque sea hace una semana con una mano la llanta hoy yo no sé por qué pero siempre que hacemos este tipo de cosas me pongo nervioso ahora imagínate a mí hacemos el juego así como esto pues para mí por lo menos la cuca levantó y vos estás aplastadota ahí es que Angie que pasa es que qué pasa con tu ánimo mamá cuando vos viniste acá venías con una energía una chispa única y está calma tiene que Store no la del tito agua semua ¡Agua!